Tengo frises, dos frises tengo y como siempre está congelado, ahí mantengo mi empanada, todo mi producto de alimento y eso, hasta que venga la luz. Esas son las maniobras que realizan los comerciantes de Puerto Pabla Lambaré para no perder sus productos con los constantes cortes de energía eléctrica. Para muchos también es complicada la situación con los niños. Cuando hay apagón no puedo dormir, se inquieta mucho, si totalmente duerme en aire no me lo veo, porque me tiraron abajo con este calor que hace. También afecta la venta de productos por la falta de energía. Tengo bebida y tengo helado y no hay luz, eso es lo que no tengo, cuando no hay luz ya no venden más. Incluso una peluquera también se ve afectada. Por ejemplo, un peinado que si o si tengo que utilizar planchita o secador, entonces es imposible trabajar. ¿Pero en los clientes? Claro, mucho.